Y salí perdiendo porque tú no eras la buena persona que decías ser Hola que tal amigos, nosotros somos Axel Morón Y tus amigos Y los invitamos a que no se pierdan este próximo viernes su programa Por Fin el Fin Porque vamos a estar presentando nuestro nuevo material titulado Salí Perdiendo a través de Fantasía TV No se lo pierdan No se lo pierdan